Dímelo, si el cabrón no vale la pena, no vale la pena, vamos mami, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena, vamos mami, dímelo. Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena, vamos mami, confiésalo, y lo borramos de la escena, borramos de la escena. La cosa muy simple le voy a contar, ella tiene un pibe que no molesta, no sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa, conmigo ya está, hey, por eso salimos encapuchado, yo soy en verdad que la tiene mal, el otro nos vive buscando, parece que comió la peli de Slenderman. No sé qué más, no sé qué más, odiamos el día y la noche, na, es una vampira y yo Drácula, pasamos la vida en la oscuridad, solamente nos pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean, y que los bucones que molestan se queden en la casita viéndonos velas. Ay, 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 ay Confiésalo, confiésalo Y lo borramos de la escena, borramos de la escena Vamos mami, dímelo Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos mami, confiésalo Y lo borramos de la escena, borramos de la escena Ey, mami, mami, dímelo Soy un loco en el amor Tú me dices si lo callo El cabrón es muy bocón Ay, 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 ni lo más Soy todo oído pa' tu boca Y tu boquita toda mía ¿Viste, men? Chau, papa Mami, yo no tengo miedo para fugarme Mira mi bolsillo, ya está listo el pasaje Solo lo propongo, no quiero intimidarte Pero cuando quieras nos vamos pa' traparte Dímelo Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos mami, confiésalo Y lo borramos de la escena, borramos de la escena Vamos mami, dímelo Si el cabrón no vale la pena, no vale la pena Vamos mami, confiésalo Y lo borramos de la escena, borramos de la escena O.B. on the drums, on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big guías Los mayores Ey, listo, man Dímelo, wey Liones con Flow Jiones con Flow